Turno hora de compartir la información del canotaje con el muy buen resultado que logró Milagros Vincenzoni al terminar primera en la final B de los Olympi Hop en el K2 500. Viajaste esperando el mejor resultado y bueno, lograste algo muy importante. Sí, muchas gracias. Nada, lo disfruté mucho y saqué muchos puntos a mejorar y para aprender para las próximas competencias. Bueno, contanos un poquito en qué distancias competiste y cuál fue tu logro. Yo corrí el K1 200, en esta quedé séptima en semifinal y el K2 500 con una compañera de la Marina y quedamos primeras en final B que sería el resultado décimo. Se arma final A, nueve embarcaciones y final B, nueve embarcaciones y final C, nueve embarcaciones. ¿Cómo le pusieron? 2-0-0 y las últimas dos de final A de nuestra categoría pusieron más tiempo, o sea, peor tiempo que nosotras y bueno, eso nos quedó ahí con una bronca que hubiéramos llegado. ¿Superó las expectativas? ¿Pensabas que podías hacer primera en la final B? Sí, lo pensaba, lo pensaba. Pero bueno, siempre tenés esa incertidumbre y bueno, estás ahí en la duda. Pero bueno, yo me imaginaba este resultado. Ahora, en 4 de noviembre, está la regata del club en la pista y después la primera semana de diciembre está el argentino que ya apuntamos a eso, que es la recta final. Vos viajás a los Olympics gracias a que estabas en un selectivo, quedaste en la selección. ¿Ahora tenés que volver a realizar un selectivo para continuar en la selección? Claro, en marzo del año que viene, que ya empieza la temporada, la primera semana está el selectivo de velocidad y los primeros botes, no se sabe todavía cuántos entran y para qué, te dicen ahí si entraste o no. Quería preguntar también por las contrincantes que tuviste, ¿no? Las palistas en cada uno, eran enormes, me dijeron. Sí, eran muy grandes, estaban preparadas físicamente para esas distancias, no corrían muchas más. Y bueno, también allá, en varios países le dan mucho interés a ese deporte y mucho más apoyo, pero bueno, nosotros estamos felices con lo que hicimos.